Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Una avioneta de la Policía Nacional Tuvo que aterrizar de emergencia En el aeropuerto Santiago Pérez Quirós Porque una de las llantas se le estalló La maniobra de los pilotos Lograron controlar y aterrizar La aeronave sin que se presentaran víctimas En el aeropuerto Santiago Pérez Quirós Del municipio de Arauca Se registró un accidente con una avioneta De la Policía Nacional Cuando despegaba para desplazarse A otro municipio del departamento El comandante del Departamento de Policía de Arauca Coronel Darío López En comunicación con Noticias La Lupa Araucana Informó que la aeronave al despegar De la pista del aeropuerto Una de sus llantas se le estalló Y obligó al piloto a aterrizar de emergencia Los pilotos de la avioneta Con sus maniobras lograron aterrizar Nuevamente en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós Sin que se presentaran en daños materiales Y en el personal que se encontraba Dentro de la aeronave Al conocerse la emergencia De inmediato el cuerpo de bomberos De la aeronáutica civil Atendieron la situación en el lugar Donde quedó la avioneta Y evacuaron toda la tripulación Y las personas que viajaban En la avioneta de la Policía Nacional Según el reporte entregado por las autoridades No se presentó ninguna persona herida Solo un daño en una de las llantas Que dejó la aeronave por fuera de la pista Principal del aeropuerto de la capital araucana El aeropuerto de la 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 aeropuerto